Cogemos montanches, cogemos los jurramachos. Allí está María Hernández con los vecinos. A ver quién es ella, porque me parece que me está montando aquí alguna sorpresilla. Voy a mirar a la pantalla. María, a ver, ¿quién eres tú? A ver, a ver, a ver. La que tiene el micrófono no es. La de amarillo. Yo creo que me está engañando. Yo creo que me está... A ver, María, ¿quién eres? No te conozco. Manifiéstate. Yo creo que no está en el micrófono, ¿eh? Que sí, que soy yo. ¡Ah, sí! Uy, perdón, 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 que en el momento en que me pongo esta máscara... Tengo que hablar así. ¿Que te cambia la voz o qué? ¡Oh, no, que sí! ¿Y por qué pasa esto? Se me pone voz de jurramacho, porque los jurramachos son unos seres muy particulares... ...que cada vez que salen a la calle se les cambia la voz, ¿por qué? Porque no queremos que nadie nos conozca. ¡Ah! Por eso yo también voy a hablar así, ¿vale, Juan Pedro? No queréis que se os reconozca, porque son unos personajes... ...el carnaval de Montanches se caracteriza por sus jurramachos. Además, este fin de semana también elegís jurramacho mayor, ¿no? Sí, jurramacho mayor, jurramachini, mi divino. ¿Y quién puede optar a eso? ¿Qué hay que hacer? ¡Todo el mundo de que quiera venir a estar aquí apto para ello! Y además, vosotros os vestís con unas ropas muy particulares, todos lo conocemos ya... ...pero, ¿de dónde sale esta ropa? El baúl, del baúl que tenemos en casa, guardando ropa de nuestras abuelas... ...de nuestros abuelos, padres, la vamos guardando... ...y cuando llegan estos días, la vamos sacando, así... ¿Y vais guardando ropa año tras año o cada año cambiáis el disfraz de jurramacho? ¡Se cambia, se cambia! ¡Ay, esto ha fallado la voz, eh! ¡Se cambia todos los años! La vamos mezclando, mira... ...un poquito de jamón me vendría estupendamente para la boca... ¡Ah, un poquito de jamón! Mira, esto es del siglo pasado... Lo que saben... ...del 2000... ...perdón, del 2000, no, del 1999... ...cuando me eché novio de mi marido, me lo estrené en noche vieja, mira... ¡Ay, qué bien le queda, eh! Una fiesta de más, Juan Pedro... ¡Ay, vale, hasta que lía! Quiero preguntarle, Isabel, porque queremos reivindicar que a partir del año que viene... ...se ha declarado de interés turístico regional, ¿verdad, Isabel? Claro que sí, sí, vamos a trabajar para que a partir del próximo año, el 2021... ...la Junta de Extremadura tenga bien declarar la fiesta de interés turístico regional... ...que sería fabuloso para Montánchez... ...y para toda su comarca, que yo creo que ya nos toca... ...es una fiesta que se viene celebrando ininterrumpidamente desde el siglo XVIII... ...con lo cual creemos que nos lo merecemos por arraigo, por tradición... Muy merecido. ...y por temporabilidad creo que no nos gana absolutamente nadie. ...con lo cual vamos a intentar conseguirlo. Pues vamos a luchar por eso y porque el año que viene estamos nosotros aquí vestidos de curramachos... ...diciéndoos que ya ha sido declarada fiesta de interés turístico regional, ¿verdad que sí? Y cuando os disfrazáis a alguien que esté en casa y diga... ...¿será posible que nunca haya estado en Montánchez, que nunca haya visto los curramachos por la calle? ¿Cuándo hay que venir aquí a Montánchez y cuándo tenemos que disfrutar de todo esto? ...aparte de quien se quiera disfrazar ya de por sí. Hay que venir a partir del viernes, que es cuando se conveniza el carnaval. El sábado a partir de las 4 de la mañana empieza nuestro concurso que tendrá lugar en la plaza... ...para que el curramacho esté en las terrazas a reventar. Dime, Juan Pedro. Vamos a ver. Y si a mí no me sale esa voz, porque eso cansa mucho. ¿Qué hago? No me he visto o... Se me reconoce, ¿no? Pues no te vistas, no te vistas, porque para ser un buen curramacho hay que tener esa voz. Me dice el presentador que si a él no le sale esa voz, porque él tiene una voz muy de... ...soy Juan Pedro Sánchez. ¡No es esa voz, porque yo estoy también un buen hombre serio, por favor! ¿Y eso sale de donde sale? Tiene que salir esa voz que lleva él dentro y venirse aquí... Voy a intentar, lo voy a trabajar para ello, ¿vale? Sí, porque si no te conoce todo el mundo. Porque claro, lo importante del curramacho también es que no te reconozcan. Y es precioso. Me cansa, ¿eh? Venga, Juan Pedro, que te quiero escuchar. A ver, a ver, a ver. Que sí, que sí, que sí, que sí. Lo curramacho, arriba. Bueno, no te ha salido del todo mal. Ahora dime una frase entera. Venga, tú imagínate que alguien te está apretando muy fuerte alguna parte de tu cuerpo. Ay, mejor no pensarlo, mejor no pensarlo. No entres ahí. Adiós, María. Bueno, todo el mundo invitado a los curramachos, ¿eh? Ya que tú no me dices nada, Juan Pedro, termino yo con esta voz, invitando a todo el mundo a que el fin de semana pase por Montánchez, se vista de curramacho y disfrute de este maravilloso carnaval, que el año que viene vamos a tener declarado fiesta de interés turístico regional. ¿Turístico? ¿Seguro, seguro, seguro que sí? ¡De maravilla! Hay que dar esa invitación de los curramachos de Montánchez y de María, otra curramacha.